1-9-9-1 El año que vine al mundo, exactamente el 17 de julio Una con 21 y el otro con 23 Una niña de 3 años, verano, miércoles Nací en Caravaca de la Cruz Media Estuve 5 meses, no quiero volver nunca Me bautizaron como Luis, pero ¿sabes qué? A esa niña le molaba más Jimeno y lo cambié A los 5 meses salimos de allí Mi madre, mi hermana y yo, muy felices al fin Teniendo toda una puta vida por delante Y una familia esperando en un pueblo de Alicante Así llegué a Callosa, empezar fue difícil ¿Qué vas a contarme tú a mí de crisis? La infancia con mi primo viendo Spiderman Y la luz y el agua de ilegal Mi casa hecha con tablas que construyo mi familia Y fue genial, tu chale no me da envidia Bamear y cagar, la montaña era mi vácer ¿Qué vas a contarme tú a mí de calle? Di mis primeros pasos y aprendí a hablar Y no, mi primera palabra no fue papá De hecho nunca lo fue, a los 4 entré al cole Y entre todos los amigos me tocaron los mejores Compartí habitación con mi hermana Me gustaba como dibujaba, yo le copiaba De la sierra a la huerta, cruzando la ciudad Y mil historias que contar, del cole la paz A los 11 le robé a mi vecino Una triventa y bajas en la terraza Recomiendo que probéis A la edad de las primeras caladas Yo recuerdo el primer beso que dio paso Mamá tengo buenas notas y dijo que quieres Le dije ahora pintar en paredes Me dijo eso no está bien, pero bueno Toma y pásatelo bien Haz algo bonito al menos En la tela el videoclip de vicios y virtudes Cambiando de canal, buscando Cartoon Network El miedo horrendo que me daba Freddy Krueger Y ocho millas en el cine, joder que tiempos Después el Insti, Santiago Grisolía The Warrior Squad, el show de Chain Así pasaban los días Y yo crecía, escuchando en cinta La brevedad de los días Murió mi abuela en 2005 y nos mudamos Volveremos a verte, no te olvidamos Poco después, mis primeras grabaciones Novias, peleas, conciertos, bordellones Y los dos mejores MC's de mi ciudad Rubén Manresa y Salvador Macía 2009, 2010, 2011 El amor de mi vida y felicidad en un nombre Estaba gordo y me quedé muy delgadito Pasé por la escuela de arte y el nivel flojito Empecé a boxear y me gustó bastante Porque imaginaba que era yo mi propio contrincante Si fui consciente del dolor, fue mi culpa Supongo que es por no haberme drogado nunca Mis amigos rompieron mi agorafobia Entré en el estudio y me grabé autopsia He conocido alguna chica y perdido por tonto Espero que sea pronto para volver a empezar Estoy en mi mejor momento, sea lo que me afronto No voy a presentarme si no me conoces ya It was a la dream desde bien pequeño Porque me tomo muy en serio lo que sueño Desde que salí del coño hasta ahora Mira como la seda chico, como la seda chica ¿Qué sabes de mi vida?